A veces las mamás no tenemos el valor o no sabemos cómo enfrentar una pérdida y o decimos mentiras o no decimos la realidad. Entonces yo siempre crecí con un coraje hacia mi papá porque me había abandonado. No importaba que se hubiera muerto. Hacia Dios porque ¿por qué era tan injusto y me había quitado a mi papá? Entonces la imagen que yo tenía de papá era muy pobre. No era una imagen de papá como a lo mejor ustedes tienen. Que piensan en su padre y piensan en un abrazo, en un cariño, en un apapacho, en amor. No, yo simplemente no tenía esa imagen. Tenía una imagen de un hombre que me había abandonado. ¿Por qué? Por no decir una verdad. Que le tenemos a veces mucho miedo a las verdades. Podía haber dicho, mira, tu papá se fue, se fue al cielo, está con Dios. No te preocupes, no te va a faltar nada. Ahora tú tienes a ese Padre Celestial. Pero bueno, no fue así. La boca, ustedes saben que tiene mucho poder. Y lo que hablamos es tremendo. Podemos hablar y bendecir a nuestros hijos o a las demás personas y podemos también maldecirlos. A veces, cuando los papás no tienen una preparación, pues le decimos al hijo, eres un burro, nunca vas a hacer nada. No, si ya decía yo, el que nace para tamal del cielo le caen las hojas. Y nos inventamos toda clase de cosas para menospreciar a nuestros hijos. Y ahí les vamos metiendo una cosita en la cabeza. Que se va quedando, se va quedando, se va quedando. Por eso es que yo les digo a ustedes que tengan mucho cuidado. ¿Qué es lo que hablan con sus hijos? ¿Qué es lo que dicen de sus esposos? ¿Qué es lo que dicen de sus esposas? Porque o los están bendiciendo o los están maldiciendo. Al contrario, a un niño tienes que decirle, eres muy inteligente, tienes la gracia que Dios te ha dado. Tú vas a llegar a donde quieras porque tienes ese poder que Dios te lo ha dado. Y yo, en lugar de decir ese poder que Dios te ha dado, pues al revés. O sea, yo crecí con un resentimiento, con una soberbia. Mi mamá, éramos dos hermanos, un hermano mayor y yo, se volvió a casar. Mi mamá, vinieron varios hermanos y con los varios hermanos la pobreza. Porque cuando mi mamá, cuando mi papá murió, teníamos una casa. Pero de repente le surgieron otros hijos y la casa se tuvo que decidir, de vivir. Murió impestado y entonces también fue ahí una repartidera. Y al juntarse mi mamá con otro hombre, pues vino también la pobreza. Porque niños, niños y más niños y muy pobres, teníamos donde vivir. Pero no había mucho que comer. Entonces, ese todavía más coraje. O sea, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué permite que unos niños no tengan que comer? ¿Por qué permiten que les toque un padre codo? Que los menosprecia, que no los ve bien. ¿Por qué? Y el por qué, y el por qué, y el por qué. Fue un resentimiento y una soberbia, una falta de perdón. Y así pasé mi juventud diciendo, yo no necesito a nadie. Yo voy a estudiar, voy a trabajar, voy a sacar adelante a mi mamá, voy a sacar adelante a mis hermanos. Y eran un chorro de hermanitos chiquitos. Entonces, esa fue mi juventud. Trabajar, estudiar, trabajar, estudiar.